Yo vengo a hablar acá, no de Castillitos, sino de realidad. De políticas sociales, absolutamente asistencialistas, pasamos a políticas sociales que miran los derechos humanos y sociales. Yo felicito que todos estemos en esta, ¿no? Que la oposición realmente esté trabajando, ayudando para construir, porque la Argentina es de todos, no es de unos o de otros, es de todos los que habitamos en esta tierra. Por eso sí, por eso sí lamento esa oposición a veces tan crítica que no alcanza a advertir que estamos viviendo un tiempo histórico en la Argentina. A mí me gusta más, la mayoría no lo define así, la estafa internacional. Porque el modelo neoliberal fue una estafa. Nos pasó a nosotros en el 2001 y está sacudiendo a Europa. Y hoy el mundo está todo intercomunicado. Por eso más que nunca nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Con gestión, con mucha gestión, con responsabilidad, con compromiso. El que no se compromete no sirve para nada. ¿Te puede interesar más lo financiero que el hombre? ¿Para qué querés tanta plata? ¿Para que ganen unos pocos y las grandes mayorías se vuelvan a perder en el camino y tenga que venir a recogerlas el Estado paternalista y asistencialista? No. Eso sería volver para atrás. Y esto es lo que tenemos que entender desde nuestra mirada política. Seamos del partido que seamos. Pero no podemos volver para atrás. Lo de YPF creo que es una de las muestras donde estamos todos juntos los argentinos. Y esas son las medidas que debemos apoyar y que tenemos que seguir. Porque este gobierno está siendo tratado por algunos medios como que nos venimos abajo. Y creo que es todo lo contrario. Tenemos que estar todos los intendentes juntos apuntalando a la Presidenta de la Nación. Y por supuesto ahí no importa la ideología política. Somos todos trabajando para todos los argentinos. Así que gracias señora Ministra por estar acá. Muchas gracias. Si bien es cierto somos de otro signo político que el gobierno. Pero estamos realmente muy consustanciados en la tarea que debemos de llevar en conjunto. En esto no hay diferencias. Para nosotros es muy importante trabajar en conjunto. Los vecinos son los mismos los que necesitan muchísimo la ayuda por parte de la cartera que usted tiene a cargo. En nombre de los intendentes radicales que gobernamos más de 500 municipios en toda la Argentina. La mayor de la colaboración para seguir trabajando por nuestro país. Alicia Kirchner es una amiga de todos nosotros. Una persona que personalmente aprecio y quiero muchísimo. Y reconozco que ha hecho una tarea excelente desde el principio de su actividad política allá en Santa Cruz con Néstor Kirchner. Y después de acá en el Ministerio desde que asumieron en el 2003 un trabajo de inclusión en silencio muchas veces. Pero que hoy estamos notando los resultados junto con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.